Música Vamos a aprovechar la caja que DegustaVos nos ha regalado este mes de noviembre para aprovechar y hacer esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son pavo, patata baby, zanahoria baby, hierbas provenzales, sazonador de carne, aceite, sal, mantequilla, mermelada de pimiento asado y sidra. Estas dos últimas cortesía de DegustaVos. Lo primero que hemos hecho ha sido en una cacerola poner el huervir. Una vez que está hirviendo hemos echado la patata y la zanahoria. La vamos a tener aproximadamente unos 7-8 minutos hasta que esté tierno. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Ahora vamos a coger en un recipiente apto para horno y vamos a echar los dos mulos de pavo. Puede ser de pavo o de pollo, nosotros en este caso vamos a usar pavo. Ahora le vamos a echar el sazonador de carne por ambas partes y lo vamos a introducir al horno aproximadamente unos 10 minutos. En una sartén hemos echado una nuez de mantequilla y ahora vamos a esperar a que se derrita. Una vez que la mantequilla se ha derretido hemos echado tanto las patatas como las zanahorias. Lo vamos a tener dándole vuelta para que se vaya dorando por ambas caras. Una vez que tanto las patatas como las zanahorias han cogido un color dorado y se ha repartido bien la mantequilla, vamos a echar un poco de romero o hielos provenzales. Estos funcionan, a mí me gusta el toque que le da. Vamos a poner el fuego a máxima potencia y vamos a echar la sidra que nos ha dado la caja de Gustavo. Vamos a echar un buen chorro de negocio, vamos a esperar a que evapore. Después de unos 5 minutos la sidra ya se ha evaporado completamente y tanto la patata como la zanahoria ha absorbido sabor. Una vez que el pavo ha empezado a dorarse, vamos a coger y le vamos a echar la sidra. Y lo vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente para que evapore. Una vez que ya se ha hecho el pavo y tenemos la guarnición, vamos a coger un poco de nuestra mermelada de pimiento que está muy rica y vamos a acompañar el plato con esta mermelada. Y ya tenemos un plato muy rico. Pues ya tenemos nuestro plato terminado, espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!